5 5 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 15 Me he matado ¿Cómo? ¿Tocando el chinú? Muchos os preguntaréis ¿Qué hacéis el chinú? Por eso me gustaría saber a mi gente Y encima me mata Y si esto no es suficiente Vinieron a hacernos con Terpetro Se cargaron a un compi Y se quedó uno solo Así que al final FP No puede ser En el vídeo anterior Nos quedamos pendientes De reidear a los que nos robaron el minicóptero Así que Era hora de nuestra venganza A lo mejor no tienes ni garaje, loco Me voy a guardar dos jeringas, voy, ¿sabes? Y vamos sin linterna, el loco Dime que lleváis antorcha ¿Qué va? ¿Qué va? Pues GG Esperamos que salga ahí Y este se va a morir Si va con un Hamma Ya 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 Let's go No me caña Chao Esto que salga bien aquí Lo malo Ten cuidado que tiene picks Me voy a meter aquí, creo que tiene aquí el... No veo, eh No veo, eh No, no está roto No, no está roto ¿Cómo está de vida? Se acaba de gripear aquí, ¿no lo has oído? ¿El de detrás del armario quién es? Nadie, matalo. Viene, viene, counter, counter, otro ahí en los bustos. ¿Todo el ruido? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? ¿No puedo? ¿Estás oído? ¿Por qué ha ido? Está mejorando aquí abajo, se ha grifeado entero, creo Mira donde hay otro durmiendo ¿Cajas? ¿Motopico aquí? Pues nada, a acampear, ya abrirán, ¿no tiene nada de nada? Pues a acampear, si no, hacemos más sacher ¿Queréis la antorcha? Aquí abajo está el núcleo ya, loco, tres puertas y estamos dentro ¿Me pego aquí? ¿Y crafteo sacher? Dale, dale, claro tío, vamos a terminar por lo menos Pues cubrí arriba que no entre nadie Sí, sí Tres vincas por aquí Te has matado, loco tío ¿Te has matado? Sí, tío ¿Cómo te has matado? ¿Tienes saco? Sí ¿Pero por dónde te has matado? Ya me ha abierto la doble tío, con doble tío Estaba distraído tío Loot, ¿tú estás bien? Yo sí, pero me pueden salir de aquí No, no, estoy yendo yo, estoy yendo yo No, 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 estoy yo aquí No, 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 estoy yo aquí Ha salido por arriba o por abajo Me ha matado Joder El Keeper este se ha conectado, ¿sabes? El Keeper este se ha conectado, ¿sabes? Nice Me va a matar un tío ese, en serio tío Efecto Tío Lot Hago ribrida voy, tío Vaso más, Manuel Manuel Manuel, Manuel, Apunta, ¿eh? Eh ¿Se ha rotado? Saba matado, el del Revol Birch Que te ha salido… Muerto, 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 ¿eh? ¡Furo pecho! ¡Furo pecho! ¡Furo pecho! ¡Furo pecho! ¡Furo pecho! ¡Viene gente! Sí, tío. Están ahí jugando a un salvo. Creo que te están usando uno para el salvo ese, o es esto, ¿no? Oye, no tengo no. Míralo en los senos, en los senos. Tío, no tiene nada para romper el armario. No tengo balas, tío. Sí, yo también puedo entrar, eh. Vale, grifeo, eh. Métete. Venga, métete, métete que grifeo. Cubre, cubre saco, cubre saco. Cubre saco. Ah, vale, tiene anti-rifeo, bro. Tiene anti-rifeo. Rompe saco, rompe saco. No, pero a disparos no. No, pero a disparos no. ¿Para qué tal la G5? La tengo yo, la tengo yo. No, no. No, no, no. No, 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 no. Aquí me le, aquí me le da montones. Viene gente, ¿no, Crow? Así es tu arma, papá. Toma, toma. Viene por aquí. Toma, otra. Vienen, vienen, eh. Cubre. Toma, otra. 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 No encontramos nada de sulfuro por lo que creíamos que lo habían despauneado ahí dentro Así que piquemos las dos paredes pero al final no había nada De todos modos nos llevamos una caja muy buena de componentes Una caja entera de metal y bastantes cositas así que worth it Primicos como os prometí aquí tenéis el sorteo de un set gaming Solo tenéis que ir a la descripción, entrar en el enlace que os dejo Tenéis que dar retweet a este tweet, mencionar a dos amigos y seguir los pasos del Glean.io Además llegados a este punto del vídeo, que tal si me dejáis un comentario opinando que os parecen mis últimos vídeos Además de dejar un pedazo de like en señal de apoyo Aquí lo podemos tirar en dirección a la casa Ahora, ahora Lo he tirado Lo he tirado Toma Yo tengo 100 Iro pa' el Iro pa' el Iro pa' el Iro Voy a ver si puedo utilizar algo ya Cubre, cubre y unis que no venga Muerto uno No, todavía no puedo No puedo llenar fuego por todas las Doble mocha Doble mocha con el MP5 Ve, ve, ve Déjame solo Ya está He cogido una En edificio Muerto Veo que se está acercando El arma se le ha caído No sé dónde ¿Sabes, Johnny? ¿Qué hay que hacer aquí con las cajas? Uno muerto Toma, Johnny, llévatelo tú si quieres Para que voy a ir yo Toma, aquí me sobran balas ¿Dónde estás, Tole? Aquí, pero tiene compuesto el último Me da un miedo que flipa Me ha matado, Globo Me ha matado Y la tubería, ¿eh? Sí, ahí Te la llevo de ahí en adelante Muerto, muerto, muerto Lleva a mi equipo, el cabrón Sí, sí, por eso Ahí sí, ahí yo Contaña Me estoy vacío Mario, ¿y qué eres parante? ¿Quién estás quieto? Que cuando me voy a hablar Te vas para otro Tengo gente, tengo gente Silencio Sí, sí, silencio Muerto Lo guapo es que ¿Qué hace por aquí? Un tío por aquí Thompson Neoni Con un pic De noche Con Hanma De noche Con Hanma Y por aquí ¿Qué hace un tío? Neoc Neoni O algo así Me ha matado, me ha matado, ¿eh? Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, ¿eh? Vamos a la agua Tres, tres, tres Ha sobrevivido el mini Ha sobrevivido el mini, Garredo Uno muerto Más, ¿eh? ¿Garredo ha sobrevivido el mini o no? No lo sé, bro No me he caído aquí No me he caído aquí Encima el tubo este, tío Está ahí, está ahí el mini, ¿eh? Sí, sí, ha sobrevivido Sí, sí, ha sobrevivido ¿Ha muerto, Garredo? Claro, tío ¿Has looteado a dos? No, sí Necesito sonido, ¿eh? ¿Hay barca por aquí o qué? No Muerto en la bola Le he dado hit al otro Y los muerto tiene mini Y yo tengo otro mini Mi mini también Muerto, ¿otro? No me queda uno Muerto 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 Hay una jeringa ya De todas las que has hecho, loco ¿En serio? Corre, Eli Muy bien ¿Dónde me va a dejar? En la cúpula Para que te coja el bolt ¿Esta está? ¿Qué más necesitas? Ven, a ver si te lo puedes sacar Aquí tienes a la marrubo ¿Me he tirado? ¿Ha cogido la pala? Mírate ahí ¿Dónde estás? Baja, Borre ¿Te ha entrado la jeringa? Borre Solo tiene una oportunidad, bro, ¿eh? Ojo ¿Se muere o no? Sí, sí, sí Vamos, Borre Yo confío en ti Borre, tú puedes No confío ni yo, primo Borre, tú puedes Lo tiene, lo tiene Let's go Vete a por uno Vete a por uno Yo voy a por otro ¿Me quita la vida? No sé Mira, compa Toma ¿Has desnubeado? Sí, sí Que le quita vida Le estaba quitando 100 de vida Borre, lo han pillado Y me voy a que me matan Los arnos no están quemando ni nada Me falta que lo vea, cabrones ¡Sí, mira! ¡A lo que le gusta el robo! ¿Qué ha salido? Por mierda ¡Este es mío! Y bueno, gente Fin del vídeo Espero que os haya molado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like No olvidéis participar en el sorteo Que es gratis Y ya sabéis Donde nos vemos En el próximo vídeo Pero antes de nada Muchas gracias a nuestro sponsor Survivores Versus Survivores Por sponsorizar este vídeo snipes y scout Yo buscó Rosas No olvidéis No olvidéis No olvidéis No olvidéis